Bueno, en el programa de hoy contamos con una invitada muy especial que ahora mismo está residiendo en Madrid, pero que es avilesina asturiana de pro y es una de las, bueno, actrices, presentadora, modelo, bueno, actriz de teatro, de cine y también cantante, una paisana de los pies a la cabeza, que se ha sumado al programa de Puertas para Adentro en esta nueva charla, nueva entrevista con colegas de la cultura, estas charlas en confinamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Beatriz Rico. Hola, ¿qué tal, Anabel? Pues aquí de Puertas para Adentro porque no nos queda otra, de Puertas para Afuera, de momento nada, chica, poco, poco. Una cosa, yo nací en Avilés, ¿vale? Pero cuando tenía unos mesecitos, mis padres ya me llevaron a vivir a Gijón. Entonces, por eso, no, es que te lo digo porque hay veces que dicen, es de Gijón, es de Avilés, es de tal, entonces yo lo digo. Entonces, claro, yo la verdad, sí es cierto que nací en Avilés, pero me tira más, sí, claro, Gijón, porque es que es en donde viví, donde me crié y entonces Avilés, claro, formaste como persona. Como todo, y mi familia y todo, entonces Avilés para mí, fíjate, yo tengo recuerdos de cuando era muy, muy jovencita que nos íbamos mucho de marcha por Avilés, que nos gustaba mucho. Pero vamos, que yo me considero Gijonesa, como tú dices, culo moyao. Muy bien, muy bien, pues queda eso puntualizado, que es muy importante, para que no haya errores. Y nada, la primera pregunta que te hago, ¿dónde estás confinada y cómo llevas estos días, bueno, estos días que ya se hacen un poco larguitos, de confinamiento? ¿Cómo es tu día a día, Beatriz? Sí, pues mira, como bien has dicho, vivo en Madrid y llevo aquí los 31 días. Bueno, hoy hablé contigo, te dije, estoy saliendo del Mercadona, entonces voy a ir al Mercadona, una vez por semana o dos vuelvo, estoy en mi casa y la verdad es que, bueno, dentro de lo malo y de que yo soy muy ansiosa y muy nerviosa y tal, pues bueno, tengo que decir que tengo la suerte, que tengo una casa grande y como solo somos tres, pues bueno, no estás todo el día encima, o sea, que no discutimos mucho, vaya, porque tú estás en tu cuarto. Los doces a veces son complicados. Claro, no, es que sabes que hoy estaba leyendo una noticia que ponía una familia, eran padre y madre y dos hijos, llevaban 31 días en una habitación de 4 metros de largo por dos de ancho, con dos literas. Y claro, es que es mucho tiempo. Y se convierte en una cárcel realmente, porque al final todos los días son iguales, se vuelven muy pesados, el tiempo como que no pasa. Eso es, las cosas son eternas y sobre todo que yo no siento ser negativa, porque veo a la gente muy positiva, claro, yo veo a la gente súper positiva todo el día horneando galletas, haciendo pan, haciendo deporte, súper contentos y súper positivos. Yo no sé si eso es real. Yo te quiero decir que soy un ser inferior al resto del mundo, porque yo no lo llevo bien. O sea, puedo tener un día un poco mejor y de repente tengo los días de Semana Santa. Sí, los días de Semana Santa, no me preguntes por qué, pero estuve muy, muy triste. Pasé muchas horas en la cama. Y luego, bueno, pues como soy súper deportista y he hecho mucho de menos el gimnasio, pues sí, cuando estoy más animada, pues hago mi entrenamiento que me da la vida. Y bueno, pues mi marido, que es un cielo también y tiene mucha paciencia conmigo y sabe un poco cómo llevarme, pero no lo estoy llevando especialmente bien. Ya no solo por el capricho de quiero salir, sino la sensación, todo el miedo. Es que tú estás ahí en Asturias, yo no sé cómo es el... Pero es que esto aquí en Madrid es brutal. Ahí también va todo el mundo con mascarillas. Estamos un poquito mejor. No, no todo el mundo va con mascarillas. Y bueno, la pegada yo creo que está siendo menor. Pero bueno, también estamos confinados todos y evidentemente nos tenemos que... Y no podéis venir y tenéis a las patrullas también por ahí. Pero yo entiendo que Madrid está siendo el centro neurálgico del coronavirus y yo en vuestro lugar estaría muy, muy asustada porque cualquier cosa que toques, cualquier... Todo. Nada, todo es vulnerable de estar contaminada. Hoy fui a la compra y yo voy con mi mascarilla, con el regulador y con mis guantes, que es que parezco de la NASA. Puse una foto el otro día en el chat familiar y me decía, a ver, ¿qué vienes de la NASA? Bueno, y hoy que fui al Mercadona, que todo el mundo va... O sea, es que no ves la cara a nadie. Y aún así, en la puerta, encima de mis guantes, me colocaron otros guantes. Entonces, y la sensación de miedo y todo son mamparas por todos los lados y... Y la gente también se separa un poco de ti. No, 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 totalmente. Es como una mantente ahí alejada, que parece que estás apestada un poco. Claro, que tú dices, ostras, estoy en el pasillo de las galletas y viene un señor enfrente. Y es como que los dos nos miramos como... Y pasamos como dos ninjas, ¿no? Y luego, pues, muchas patrullas de policía. O sea, está todo desierto y coches de policía. Y gente con un perrito, una señora y una mascarilla que le tapa toda la cara. Yo es que, por ejemplo, tuve un amigo que ha estado muy, muy enfermo. Y lo viví muy de cerca y es una enfermedad muy... Todo de cerca por la parte de las amistades, ¿no? Es que yo, de momento, tengo la suerte de que no le ha tocado a nadie de mi entorno cercano y eso parece que no, pero se agradece porque es que es muy bueno lo que está viviendo la gente, las muertes que se están viviendo día a día. Pero bueno, esto es una lucha global y es algo que tenemos que llevar todos estoicamente. No nos queda otra. No nos queda otra. Yo me muerdo los muñones a veces, pero si no nos queda otra, puedes... Es que, claro, la gente cuando yo le digo, ¿cómo está? Yo digo, pues, no, lo llevo bien. Bueno, es tu elección, puedes estar bien o mal. Digo, sí, eso para los libros de autoayuda está muy bien, pero para la vida real no es tan fácil, ¿no? Y yo, pues, te quiero decir, los números son apabullantes, ¿no? Y yo, pues, por ejemplo, es que, pues, me ha dado por pensar que esas personas que se están muriendo, o sea, es que muchos de ellos son los niños de la guerra. Totalmente. Y gente, una generación que nos ha sacado adelante a todos. Son nuestros abuelos, son nuestros mayores. Es que cuando vino la crisis brutal del 2008, esos niños de la guerra fueron los que con sus pensiones echaban una mano a sus hijos y a sus nietos para que las economías no se midieran abajo. Y ahora se están muriendo solos, solos. Y yo eso es que... Sin nada que podamos hacer, ni siquiera ir a pasar los últimos momentos, es cierto. Es muy cruel, sí. Muy cruel. Pero, bueno, dejando a lado esta historia que nos tiene a todos muy afectados y que nos tiene confinados, y es por eso el motivo por el que estamos aquí, que lamento mucho tener que entrevistarte a distancia de esta manera, pero es lo que hay ahora mismo. Y la gente, de alguna forma, está cerca de esto. Claro. Se ha descubierto ahora con esto un nuevo modo de, pues, bueno, comunicarnos. Sí, yo es que, mira, o sea, por ejemplo, hacía que no escuchaba las voces de mis amigos por el móvil un montón, porque estamos todo el día con WhatsApp, y entonces ahora sí que nos estamos hablando. Y nos ponemos cara, y nos hemos humanizado un poquito más. Yo creo que sí. Bueno, eso dicen que puede ser el lado bueno de esto. Si es que esto puede tener algo bueno, que no lo sé, pues habrá que sacarlo. Sí será esto, probablemente. Yo quiero remontarme un poco a la Beatriz chiquitita, a la Beatriz que está en Chichón, imagino, jugando. La playa de San Lorenzo y en el colegio San Miguel. Ah, muy bien, te lo conozco. Y seguramente pasando una infancia agradable, porque Chichón es una ciudad que acoge muy bien. ¿Cuándo supiste, en qué momento supiste que te querías dedicar a las artes, Beatriz? Es que yo, desde que tengo uso de razón, yo solamente recuerdo lo de mamá, quiero ser artista. Yo recuerdo que todas mis amigas querían ser o azafatas o enfermeras, casi todas maestras. Y yo no recuerdo haber querido ser otra cosa que no fuera artista. Además, yo no decía actriz, yo decía artista en general. Yo creo que desde que tenía cinco años, o no sé, era un mico. A mí también me pasó, era un mico. Yo estaba en Buenos Aires, que aquí, vamos un poco así, yo nací en Buenos Aires. Me pasó un poco como así, y me trajeron para acá, con cuatro años. Y yo también recuerdo haber querido ser artista, cantante concretamente, desde que era muy chiquitita. Y solo cantaba, me dedicaba a cantar. Pero entiendo muy bien lo que es la sensación de vocación, total, total. Y decir, yo quiero esto, yo no sé si saldrá o no saldrá, pero voy a lucharlo, voy a intentarlo. Claro, claro. No, no, yo, o sea, para mí estaba súper claro que tenía que salir porque es que en mi cabeza no me cabía otra opción. O sea, yo lo decía, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas? Pues artista. Y claro, cuando eres tan... ¿Y nunca te persuadieron de lo contrario? ¿En plan de, ay, esa profesión, ay, no te va a dar dinero? No, pero ¿sabes por qué? Porque cuando eres pequeña, pues les... Bueno, es que les hacían muchísimas gracias. Supongo que también sería, pues, no sé, tu caso, que te dirían, Anavelina, cántanos algo. Bueno, pues animí. Totalmente. Claro. Ay, qué graciosa. Pues imítanos a no sé quién. Vale. Pero cuando ya me fui haciendo mayor y yo seguía, ya no les hace tanta gracia. Pero también ven que no es una cosa de un día para otro que tú te hayas vuelto loca. Porque, ostras, que yo tenía que dejar Gijón para venir a Madrid con 18 años, pero no para estudiar cintas exactas, no. No, no, para estudiar... Estudiar para ser artista, o sea... Exactamente. Pero, bueno... ¿Y esa etapa cómo fue? Porque estudiaste arte dramático y ballet, ¿no?, en Madrid. Sí, bueno, yo estudiaba sobre todo, sí, bueno, teatro, y el poco tiempo que me dejaba, pues iba un día por semana a Karen Taft, pues, de Gran Vía, que no lo olvidaré en la vida, a hacer pinitos, porque a mí me gustaba un poco todo. Y tuve la suerte de que siempre tuve, pues, el apoyo de mis padres. Eso sí, que me dijeron, te tienes que sacar la selectividad, porque si no, no vas. Porque ellos no confiaban. Era condición, ¿no? Claro, entonces yo les escuchaba a veces que ellos decían, mira, si no les sale bien, que ya sabemos que es muy difícil que les salga bien, por lo menos que tengan la selectividad, la dejamos un año para allá, que te las mire, luego que vuelva y que haga carrera. Pero aquí estamos confinados de puertas para adentro, 30 años después, y seguimos... Pero, bueno, esto es una etapa de la vida también, date cuenta que es histórico. No sé cómo lo contaremos el día de mañana, pero estamos viviendo eso, un hecho histórico que no sabremos cómo nos va a calar y qué va a tenernos en el futuro, para bien o para mal. En los libros de historia saldremos, como yo estudié en su época, la peste negra, la peste bubónica y todo eso. Exactamente. Pues cómo pasé la etapa del coronavirus. Pues sí. Bueno, y de repente apareces en el precio justo. Es que yo me acuerdo. No me digas. Sí, porque yo con mis abuelos en casa... Claro, los abuelos. Pero es que después de eso, yo fui súper fan de Upadance. No me digas. O sea, que tú te has... Es que es de mi época eso. Has sido la pesada que has estado en tu vida. No, pues es que me molabas mogollón, porque aparte tú eras una de las profes súper enrolladas, súper enrolladas. Y todos queríamos bailar como bailabais vosotros. No sé si era real o no era real, porque ya sabemos que la tele... No, yo no bailaba. Algo me defendía, pero no. Pero mis alumnos, la gran mayoría, todos eran coreógrafos ellos. O sea, es que eran muy, muy buenos. Y pues eso mismo que tú me estás contando, que te sucedió a ti. Bueno, o sea, aquí en Madrid se abrieron no sé cuántas escuelas de canto y de danza y de interpretación, porque todos querían ser... Por la influencia que tuvo la serie, ¿no? Y luego no sé si ya cerraron o no. ¿Qué supuso para ti esa etapa de la televisión, que fue un poco la que te abrió un poco las puertas a eso, al gran público? Pues es que yo te voy a decir una cosa. Yo no noté tampoco gran diferencia, porque para mí lo que sí fue... O sea, a ver cómo te lo explico. Es que tuve varios... así en mi vida. Cuéntanos, que tenemos... Mira, el primer... fue el precio justo, porque pasas de ser una estudiante de teatro que acaba de llegar de Mejijón a salir en un programa en la tele, que como solamente hay dos canales, pues... Sí, era prime time también. Sí, te ve todo el mundo. Vale, luego tuve el siguiente... fue cuando del precio justo pasé a Telecinco, que eso sí que fue un shock. Porque de ser una azafata, que sí, te ve todo el mundo y tal, pero a de repente tener un programa diario y que te conviertes en la xuxa, o sea, fue un shock que... Pero no lo digo todo en plan bien, porque yo, o sea, realmente tantas cartas que me llegaban y todos los niños por la calle. Yo me sentía un poco... digo, pero este es mi lugar o no es mi lugar. Bueno, pero sí que fue un súper impacto. Luego, me empezaron a tomar un poco ya en serio como actriz, cuando me metí en todos los hogares, que ahí yo creo que sí fue un poco el paralelismo con Upadans, ¿no? Con A las 11 en casa, que era la serie, con Antonio Resines, Carmen Maura, Ana Obregón... Y entonces, y luego vino con Pilar Bardem, abierto 24 horas. Entonces, upa, digamos que me permitió llegar a un tipo de público más joven que al que yo estaba llegando, claro. Y el público, tanto si son niños como si son adolescentes, son súper entusiastas. Y luego, bueno, también la estabilidad económica que te da estar en una serie de éxito que renuevas y tal. Aunque yo te voy a decir, solamente estuve en dos temporadas, en la tercera ya no, y yo me fui porque yo me quise ir. Que luego la gente decía, pero estás loca. Digo, no, es que yo no veo a... Quizá no querías cerrarte a un papel exclusivo en una serie, que a veces ocurre. No, porque yo es que siempre tuve la suerte de que la gente siempre me ha conocido por mi nombre, no por el nombre del personaje, ¿no? No, pero fíjate, es que mi hijo era muy, muy pequeño, Anabel, y yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y es que volvía a las 11 de la noche. Querías dedicarle tiempo un poco a tu familia, ¿no? Claro, es que yo decía, la crianza gana dinero, digo, tengo para la casa, tengo para comer, tengo para viajar, ya no quiero más, quiero estar con mi hijo. Y luego, pues bueno, también influyó, por ejemplo, que ella me había llamado Garci para rodar historia de un beso. Y yo digo, pues esto, o sea, a lo mejor es la señal de que si dejo UPA, pues no me tengo por qué ver en la calle para toda la vida, sino que me va a seguir saliendo de trabajo. Y dije, venga, quiero estar en casa, quiero descansar, quiero estar con mi hijo y lo dejé. Pero bueno, sí es cierto que me dio un colchoncín de dinero que en esta profesión, que tú ya sabes cómo es, que hoy sí, mañana no. Pues eso es lo que pudiste hacer. Y aparte es una valentía, porque renunciar a ciertos trabajos, no todo el mundo se atreve a dar ese paso. Claro, por eso mismo que dices tú, por el miedo y el vértigo que te da. Porque la gente te dice, estás loca, estás loca, pero lo que te nace de aquí, de dentro, ese pálpito que es como la voz de tu alma, es como que el corazón te lo está diciendo y no miente eso. Esto puede ser que te miente y que te haga trampas de, no, estás loca, es el dinero, está la estabilidad, pero lo que sientes aquí no. Y como yo esto ya lo hice unos años antes en Telecinco, que lo dejé de un día para otro, dije, no quiero seguir aquí, yo quiero ser actriz, yo no quiero ser Xuxa, me voy. Tienes el contrato a la mitad, loca, loca, loca. Digo, que no, que no, que no soy feliz, que me van a encasillar, que yo quiero ser actriz, que yo no dejé Gijón, mi tierra, la playa San Lorenzo, mis padres, mi tía, mi abuelo y todo lo que tenía para venir aquí para ser la estrella de los niños, que no quiero. Y como me había salido bien, pues yo digo, a ver si es que la vida premia las decisiones valientes, no las cosas locas. Esos instintos yo creo que hay que seguirlos siempre, porque cuando no los sigues, luego te vuelves una persona gris. Sí, porque dices, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho, si hubiera seguido mi instinto? Y si no lo haces, nunca lo vas a saber, jamás. Claro, es como una llamada muy fuerte, y si no la sigues, es que luego estás como mal, infeliz, estás incómoda. Estás incompleta, incompleta también. Hay algo malo, porque yo las poquísimas veces, porque ahora ya sé que lo tengo que seguir, las poquísimas veces que no hice caso a esa llamada, ay, qué mal me quedé luego. Por eso te digo, yo siempre lo llamo la voz del alma, porque es algo como muy, muy de verdad. Es decir, uno ciense que te está llamando, que te está tirando y que esto no tiene nada que ver, esto lo dejas fuera. Sigue eso, es como lo que estábamos hablando. Yo soy muy así, soy muy impulsiva y siempre funciono por impulso, sí, sí, pero fíjate que de todos los cambios que he hecho en mi vida, que algunas veces han sido heavys como los tuyos, no me arrepiento de ninguno, porque siempre, la mayoría de los casos me ha traído cosas mejores. Para bien. Para bien, sí. ¿Tú no serás Pisces? No, soy Géminis. Pero los Pisces soy súper soñadores, que lo sé yo, que a mí me encantan. Vivimos siempre por ahí arriba. Pero ahí está Esperanza Gracia con sus horóscopos y sus cosas. ¿Ella es Pisces? Pues no lo sé, pero es el queridísimo Pisces. De todos los horóscopos que nombra Esperanza Gracia, solamente dice queridísimo Pisces. Así que solamente os quiero ir a vosotros. Sí, sí, sí. Y nunca la vi un vídeo de ella, hace como dos semanas, en su Twitter, que es que me estuve riendo tanto, porque ella misma, como de coña, sí, vete con una bola que era como nieve, ¿no? Ostras, qué risa, pero ella, o sea, yo aún no me reía de ella, ojo. Ella misma lo hacía como de parodia. Vete, yo te invoco. Vete de nuestras vidas, no te queremos. Pero con una mala ventana, vete, no te queremos, digo. Si tú te crees que por decirle, vete, no te queremos, eso te vale para el pesado que se está tomando aquí la copa. Dice, vete, no te quiero y se va. Pero escucha, nos sirvió para echarnos unas risas a todos. Hombre, claro, eso sí. Terapia maravillosa. Que lo necesitamos, sí, 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 sí. Bueno, Beatriz, hablábamos antes de televisión. Luego diste el salto al cine, al teatro también y a la música. Yo quería preguntarte, de todas esas disciplinas que tú has interiorizado en tu vida, si tuvieras que quedarte con una, ¿con cuál te quedarías? Esto a ver, es una pregunta difícil. Sí. Es que sabes qué pasa, que yo soy súper chaquetera. Porque yo estoy en un escenario haciendo teatro y oigo el público que se ríe y que se aplauden o el silencio respetuoso y tal, y me da un subidón que digo, no hay nada, esto es lo mejor de la vida. De repente estás haciendo cine y luego lo ves y es tan bonito y tan cuidado que dices, estoy haciendo un caje de bolillos y esto me da el prestigio y esto es lo que quiero. Luego estás haciendo tele que te llega con esa rapidez, un guillo, venga, que tienes que estudiar y encima, si estás trabajando, como yo tuve suerte con Resines o con Carmen Maura, que les ves trabajar y dices, esto es una escuela, dices, no hay nada, como la tele que encima me da pasta. Y luego estoy cantando, yo qué sé, una canción de Rosendo, por ejemplo, Leño, maneras de vivir en el escenario, tú lo sabes porque eres cantante. Y ves a la gente allá abajo pegando botas, cantando contigo y tú correteando por el escenario con tu banda de rock y dices, esto es lo más grande, entonces soy muy chaquetera. O sea, que te quedas un poco con las mieles de cada una. Sí, pero bueno, a ver, vamos a abrir la pregunta un poco y decir música o interpretación. Interpretación porque realmente es, bueno, lo que estoy aquí y a lo que me dediqué desde siempre. Claro, el rock me encanta, pero bueno, que no deja de ser algo relativamente nuevo en mi vida, de los últimos cinco años. Y la interpretación, además estoy súper agradecida porque, o sea, poder vivir de hacer lo que más te gusta, tú ya sabes, no hay privilegio mayor con esa frase de... Y hacer feliz a la gente. O sea, trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo día en tu vida. De tu vida, es cierto, es cierto. Bueno, volvemos al cine porque yo soy una gran cinéfila y tienes a tus espaldas un montón de pelis, más de 20 en las que haces diversos papeles. ¿Cuál es la magia del cine para ti como actriz? ¿Qué es lo que más te llena y qué es lo que menos te llena? Bueno, en una ocasión, Ana Belén, a la que yo quiero y admiro mucho, en una entrevista dijo algo que me dio mucho que pensar. Dijo, en el cine solamente hay dos momentos buenos. El día que firmas el contrato y el día del estreno. Y lo que hay entre medias es sufrimiento. Yo, tanto como sufrimiento, a lo mejor no. Pero sí es cierto que yo creo que del cine lo mejor es cuando ves el trabajo hecho. Porque es un trabajo tan grande. El cine yo lo veo muy complejo, muy sacrificado, muy repite. Esta escena no vale. Venga otra vez, mogollón de horas. Mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces sí que tiene esa frase famosa de Fernán Gómez que dijo en el cine, te pagan por esperar. Es cierto. Tú estás en una silla, estás un huevo de horas y entonces te dicen ya, y te dicen llora. Sí, claro, llora. O ríe. O estás de esta manera, o estás muerta. Ahí sí que quiero yo destacar a mi querido Garci, porque es el único director con el que yo trabajé. Bueno, en primer lugar, aunque tengas un mini-mini, es como que tú te sientes que eres la protagonista. ¿Vale? Eso es una magia que él crea. Y luego tiene algo muy, muy bueno, que es que él no dice cada acción, sino que muy suave y muy despacio, cuando ya la cámara está hablando, él siempre te dice, tómate la acción cuando quieras. Por lo cual, tú ahí tienes tu tiempo. Para empaparte en todo el personaje. Claro, que yo las dos primeras veces era como que me daba como muchísima vergüenza. Yo decía, no voy a tener a la gente ahí esperando. Pero luego estaba viendo, pues, por ejemplo, Landa o Ana Fernández, que sí, y digo, pues tiene su... Y oye, aunque no sea más que esos 15 segundos para ti, porque es que tú luego es que lo estás pensando y es que la gente cuando está en su butaca llora, como espectadora, digo, anda, que ahí la has tenido que pasar, tela, porque sé cómo es el cine, ¿no? Y en ese sentido es muy desagradecido, pero cuando luego ves el trabajo final, si está bien hecho, es lo más bonito del mundo, es magia, o sea, eso de la pantalla grande, ¿vale? O sea, pues sí, ahora estamos aquí confinados y estamos todos con Netflix y menos mal que tenemos Netflix y tal. Y menos mal que tenemos de todo, música, libros y todo tipo de acceso a la cultura. Que los que sufrieron la peste, bueno, mira, aquí estamos muy bien. Pero la magia esa de ir al cine y el olor y que se apaguen las luces y ver eso, eso es como que te reseteas tu cabeza. Yo es que es algo como nueva y es que yo digo realmente, ¿ves? Ya me vuelvo a poner pesimista, digo. O sea, yo realmente lo que estoy esperando es que me abran el gimnasio, el cine y los teatros para yo poder trabajar. Y digo, eso es de las últimas cosas que van a abrir, Bea, o sea, calma. Relax, calma. Y no ir al cine, Anabel, o sea, por favor, ¿cuándo van a abrir los cines? No, no podemos entrar en esa dinámica de ansias porque no nos lleva a ningún sitio. Bueno, pero yo las dos primeras semanas sí que estaba ahí y buscando la noticia. A ver cuándo abren. Y mi marido me decía, siéntate tranquilina, estás ahí gritando, hay el móvil. De nada sirve, de nada sirve lo contrario. Bueno, y de todos los papeles que tú interpretaste, si tuvieras que decir, buah, este fue el papel que me iba como anillo al dedo, estoy orgullosa y para mí esto es maravilloso. ¿Con cuál te quedarías? ¿De qué película? Pues mira, la primera que hice, porque para mí supuso tal cambio en mi vida y si yo tenía alguna duda de si yo quería hacer esto, si yo valía para esto, si este era el camino, me la quitó completamente. Los hombres siempre mienten dirigida por Antonio del Real con Gavino Diego. Fue en los 90, ¿no? ¿Puede ser? Eso fue en el año 96. Y claro, yo es que venía de Telecinco, de la época de las mamachichos y tal. Y aparte con Gavino Diego que es un amor. Claro, bueno. Y esa parte es simpaticísima, es una persona... Yo siempre digo, en esta profesión, y tú ya también ya lo habrás comprobado, se hacen unos vínculos muy fuertes pero muy breves. Es decir, que duran pues mientras dura el rodaje porque estás trabajando con los sentimientos y tal. Pero entonces casi todas las personas pasan por tu vida y muy poquitas son las que se quedan. Bueno, Gavino es de los que se ha quedado en mi vida. Sí, o sea, para siempre. O sea, aparte de que a nivel personal, pues para mí significó que en mi vida entrará Gavino. A nivel profesional, que yo decía, bueno, o sea, dejé Telecinco porque ahora está todo como más mezclado. La tele, el cine, cantar. Pero antes estaba muy mal visto. O sea, si tú eras la niña guapa de la tele... Ahí te tenías que quedar, ¿no? No valía ser versátil. El paso al cine era impensable. Entonces yo decía, bueno, pues ya me saldrá algún papelito en una serie, pequeño, pequeño, luego ya pasaré el cine. Y que de repente, al mes de yo dejar Telecinco, me llamarán para el casting y me dijeran sí. O sea, la oportunidad que supuso para mí poder hacer esa Alicia en Los hombres siempre mienten, eso yo lo tengo aquí. Pues mira, esa peli la tenemos que volver a ver. Ay, que se vive en esta etapa. Está también Resines y Anabel Alonso, que tiene un papel divertidísimo. Hay que verla, hay que verla y punto. Y disfrutarla. No, no, desde luego. Cine, ahora pasamos, damos otro salto y nos vamos al teatro. ¿En qué momento de la vida también decides dar ese paso? Y claro, las diferencias entre el teatro y el cine es que el teatro es ya. O sea, estamos en escena, nos están viendo y es algo que te llega de un momento a otro. No hay tiempo como en el cine para más escenas, más tomas, o sea, es mera improvisación. ¿Cómo vives ese cambio hacia la improvisación absoluta del teatro? Pues mira, yo lo viví un poco con la irresponsabilidad de la juventud. O sea, es como que según me voy haciendo mayor soy más responsable y siempre me dicen y tú te sigues poniendo nerviosa cuando sales, digo, y cada día más. Porque soy como más responsable. Claro. Y quieres que sea muy bien. Ahora, yo no es claro porque es que antes era como más locati. Bueno, pues cuando eres muy joven, pues no tienes la responsabilidad que tienes cuando ya te vas haciendo mayor y ves los riesgos y has visto muchas funciones y sabes los peligros de estar ahí arriba. O sea, ojo que yo no creo eso que tanto se dice de que un buen actor lo demuestran en el teatro. No es cierto. Hay, o sea, actores enormes como por ejemplo Javier Bardem que en su vida han pisado el teatro. Y yo he visto actores de teatro en cine y a mí no me han gustado. Entonces yo creo que un actor lo tiene que demostrar en todos los ámbitos. Entonces, claro, el teatro es lo que tú decías, Anabel, que ahí tus únicos recursos... Es muy exigente, ¿no? Yo lo veo como un directo. Es el cuerpo y la voz. Es el directo de la actora. No hay nada. Venga, vamos, ya. Ando. Y no hay ni una cámara que te amplifique, ni un... No, no, no. Eres tú y tu voz. Es que no hay ni un micrófono que te... Y claro, y ahí tú y tus compañeros estáis vendidos y a la vez hay que salvar el culo al que meta la pata porque luego la gente... Hay muchas cosas que no se cosca. Pero es que encima de un escenario a mí me ha pasado de todo. Desde un compañero... Mira, yo tuve un día un blanco. Yo siempre había oído y tal hablar de lo que era un blanco, ¿no? Pero a mí nunca me pasó. Hubo una función que yo hacía todos los días, que se llamaba Momentos de mi vida, de Alan Akeborn, con María Luisa Merle, con David Zarzo, que llevábamos meses. Y de repente, además es que lo tengo clavado, porque lo pasé tan mal que no se me olvida ni la vida. Estaba en la escena del restaurante, en una mesa de dos, con David Zarzo, que era mi novio. Sí. Y hubo un vértigo porque de repente dije, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Y qué está pasando? Y David yo creo que me lo vio en los ojos. ¿En la cara, no? No, no, sí, sí. Y entonces él dijo, él decía, mi texto y el suyo. Y él decía, y ahora tú estarás pensando, ta-ta-ta-ta-ta. Y yo de repente, no sé, qué es bueno. Pero se le callan unos, mira, unos joderones. Claro, claro, pero qué es que capote, ¿no? ¿Qué está pasando? Y de repente dice, plum, y fue como que volví a la vida y dije, ta-ta-ta-ta-ta y enganché. Y según salimos, él estaba que se me caía. Yo decía, perdóname, ¿qué me ha pasado? Y él dijo, un blanco, Beatriz. Y digo, ahora es lo que... Yo lo veo muy humano, ¿eh? Es que erramos, no somos perfectas. Es lo que hay. Bueno, y luego... Y luego de pasar cantando, bueno, no sé si te habrá pasado alguna vez, que se te va la letra en un momento dado. Claro, pero cuando haces rock y estás, guachipe, y estás que te eches una mano el guitarrista y el bombo de la batería y tal. Pues, anchas castilla, pero... Yo lo que hago es que me lo invento. Yo me lo invento. O una letra nueva. Y digo, es que nada, me apetecía improvisar y ya está. Y la gente no se da cuenta, ¿no? ¿Qué tal ahora estás pasando? Claro. Pero bueno, y en teatro, o sea, ataques de risa, pero de esto que como cuando eras pequeñina... Sí, 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 como cuando eras pequeñina y estabas en un funeral y no te pude reír. Y mirabas para tu hermano y ¡jajaja! Y era horrible. O en un ascensor con el vecino y con una amiga y tú dices... Sí, el peor de los momentos. Y me clavo las uñas. Bueno, pues también. Y entonces, pues, lo que peor... O sea, yo lo que peor llevo y tal son los ataques de risa. Bueno, como yo ahora estoy con una función que es unipersonal, que estoy sola, que si Dios quiere pronto voy a estar ahí con vosotros en Navia, con Antes Muerta que Convicta, que también estuve en... Tengo que ir a verte, tengo que ir a verte. En la felguera, que es de mucha risa y tal. Entonces, como estoy yo sola, pues tienes la cosa de que nadie te salva el culo. Pero también tienes la cosa de que si fallas en el texto, como es comedia... Ay, perdón, ¿por dónde voy esto? ¿Por dónde iba? Ya está, claro. Y no pasa nada. Pero cuando hay más compañeros y es un texto cerrado y uno te tiene que dar el pie, y soy cuatro y a uno se olvida y dice, ¿por dónde salimos? Eso dice, tío, viva el cine y las 20 tomas que hay que hacer. Dios, perdóname por haberme quejado. ¿Cómo salimos de esta? Madre mía, madre mía. No, no, la verdad que es así, es así. Y estas son anécdotas que nos pasan a todos los artistas en todos nuestros géneros. Esto es algo universal, totalmente. Bueno, y después de toda esta batería de interpretación, un buen día, Beatriz Rico salta al mundo de la música con un grupo que antes se llamaba B-Rock, pero luego de repente ya es Rick and Roll. ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Por qué das el salto a la música? ¿Cantabas y te apetecía hacer algo así? ¿Y por qué el rock también? Tú eres rockera de toda la vida. Sí, pues ahí está. Mira, cuando mis compañeros, es que yo siempre era un poco la que daba la nota en clase, porque mientras todas las niñas querían ser enfermeras o, bueno, maestras, y escuchaban a Parchís, yo siempre lo cuento y soy muy pesada, pero cada vez que alguien pregunta cómo fue lo de rock, por lo tanto, yo con el bote de la Cannelli, de mi madre, esos botes de la Cannelli, que todos huelen igual, yo me ponía delante del espejo y yo hacía playbas de Pat Binatar, por ejemplo, o de Joan Jett, o sea, yo el rock ya llevo aquí. Y cuando yo es que recuerdo en las Nocheviejas, siempre decían, venga, veina, anda, imítanos a Tinatar, Nerita. Bueno, y a mí me gustaba mucho el rock. Pero, sí, 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 con las piernas, bueno, pero como yo te decía, pues yo, o sea, aquí vine y dije, no, yo voy a estudiar interpretación porque quiero vivir de ello. Y el rock era una cosa que siempre llevaba ahí como un gusanillo, pero bueno, como siempre tuve, pues algún amigo que cantaba en una banda o que tocaba la guitarra o el bajo, pues me decían, oye, el próximo sábado, pues es que tocamos en el Honky Tonky, quieres, no sé, subirte y te haces un tema. Y yo, sí, sí, sí. Y entonces, iba, o sea, que me hacía el Camp Together del Delonso, algo así, y me iba quitando el gusanillo. Y yo, pero después de viella gaitera, van a ver, ¿quién me iba? No, después de viella rockera. O rockera, eso, rockera. ¿Quién me iba a decir a mí? Que, bueno, vamos, yo decía, esto de una banda de rock, eso es un sueño, que no. Pero la vida es que es muy sabia y te da las cosas cuando ella, claro, la vida sabe cuando darte las cosas, que no es cuando tú las pides, es cuando ella quiere y cuando sabe que es el momento. Exacto. Entonces, hace, que yo te decía, cinco años, no, hace ya como siete años, yo estaba en un festival de rock en Segovia, que se llama Vente al Fresco, y yo estaba, pues, escuchando a una banda que estaban tocando versiones, que a mí es lo que me gusta hacer. Yo sé que el prestigio lo dan los temas propios, pero yo a estas alturas, nena, yo ya me busco el prestigio en la música, yo busco a divertirme. No, le gusta, te gusta hacer versiones, pues las artísticas y se acabó, no es más que hablar. Es que lo tengo súper claro, que ya lo que quiere es pasármelo bien. Y entonces uno de los chicos, cuando ya terminó el concierto abajo, dijo, oye, que te he estado viendo, que te las, sabes todas, pero tú eres muy rockera, digo mucho. Y empezó con la guitarra y empezó a mostrar, me dice, oye, que te las sabes y que cantas, ¿quieres que nos metamos en un estudio? dije yo, sí, nos metimos en un estudio para ver qué pasaba y ahí nació lo que fue B-Rock pero luego, tú que ya conoces el mundo de la música, esto es todo, en las bandas como no es como un rodaje que hay un director que es el que pega al golpe la mesa y dice, pues aquí se hace lo que yo mando, entonces en las bandas, que yo ahora ya lo tengo claro, pero yo antes era unos disgustos porque veo que hay, pues a veces uno piensa una cosa otro piensa otra es como una familia sí, sí, pero bueno, entonces el caso es que B-Rock se rompió y el nombre era mío, la mitad mío y la mitad del guitarrista entonces yo le dije bueno, yo, si me dejas que me quede con el nombre, yo te pago la parte que me corresponde y ya está, y él dijo no y yo, bueno, pues lo comprendí ponemos otro nombre, ¿no? claro, yo lo comprendí porque digo, pues esto a él también le está haciendo daño, la situación y tal, y entonces pues bueno, pues con el bajista que sí que siguió y con otros dos compañeros, pues yo no sé cómo surgió el nombre de Rico and Roll pues sí, surgió en una cena con el amigo este que te dijo que te dije que ha estado tan malito por Santi coronavirus sí, pues en una cena estábamos todos, que fue un poco el que nos organizó a los músicos y tal, porque él pues que tiene un programa en la radio y sabe mucho de música, conoce mucha gente y entonces todos decían, bueno, pues que la banda que lleve el nombre de Bea para que por la imagen y tal, y yo decía me muero de vergüenza, o sea, por favor os lo pido y entonces empezaron y tal, y entonces Santi dijo, venga, ni para ti ni para mí ¿qué te parece? Rico and Roll que lleva el rico tuyo pero no es tu nombre y yo dije, venga, sí, lo compro bien, bien sí, sí un buen bautizo aparte de sugerente está muy bien muy bien hace el jueguito de palabras claro es genial, claro bueno hablamos ahora de la faceta artística todo este rato pero yo quería hablar también de tu faceta solidaria porque me consta que estuviste en los territorios ocupados de Palestina que yo también estuve en su día con la plataforma de mujeres artistas sé que estás siempre por las acciones sociales y también sé que estás muy por el animalismo que yo soy muy animalista entonces quería quería que ¿no estás segura de que no eres piscis? no, pero tengo seguramente un ascendente seguro, seguro seguro porque hay muchas cosas aquí en común mucho en común pero bueno es cosas en común la verdad que nos gratifican bueno nosotros sí pienso que las cosas que hacemos por los demás que es lo que las malas ya no las volvemos luego sin que nos vea la gente exactamente ya sabes de puertas para adentro luego de puertas para afuera efectivamente ¿qué mueve a Patricio Rico para ser de esta manera solidaria humana que tenga esa empatía con los animales pues mira en primer lugar yo creo que la vida me dio tanto 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 que lo mínimo que puedo hacer es devolver una pequeñísima parte de todo lo que la vida me dio luego conocer a Cristina del Valle a mí pues me abrió mucho los ojos porque hice con ella la gira de ellas dan la nota visitamos claro bueno pues también visitamos los hogares de mujeres en situación de maltrato en Oviedo estuvimos en un concreto y bueno pues ella me abrió yo creo que los ojos a un mundo que a mí me resultaba todo como muy ajeno y de repente sí que pasé en mi vida una época muy mala cuando falleció mi padre yo estuve dos años pues por razones por las que sean muy mal que no pude trabajar que no bueno que estaba mal muy mal y se me despertó un algo de yo tengo que hacer algo por los demás ahora que vuelvo a estar bien porque ahora sé lo que es la oscuridad y yo necesito a eso y entonces luego también pensé y dije ostras yo es que tengo la suerte de que me hacen una entrevista me ponen un micrófono tú hoy estás aquí conmigo charlando o en una radio y tal entonces digo yo tengo una responsabilidad es decir que yo sea conocida y que tenga una cara conocida no puede ser solo para yo mirarme el ombligo y para decir mira que bien cuánto gano cuando no 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 es que esto es importante y la pena es que no sea pues no sé madonna porque entonces cada causa por la que yo luchara tendría muchísima más repercusión pero yo creo que me sentiría muy coja si no hiciera estas cosas que hago o sea además para mí pues en este sentido el ayudar es muy fácil no mira la semana pasada me escriben de unas protectoras por ejemplo que luego hay gente que dice y los niños que también ayudo a los niños tranquilinos es que los que te dicen porque los perros y no los niños son los que nunca echan un cable ni a los perros ni a los niños ni a nadie claro yo te pongo el ejemplo este esto vino también lo voy a decir una semana después de que yo hiciera una pues bueno una pequeña donación para en Zaragoza para pues tema de mascarillas y protección epis y tal vale que es que lo digo porque luego vino lo de los perros y la gente dice ¿por qué los perros? digo bueno porque también tienen derecho a vivir y a comer bueno el caso es que con el tema del coronavirus tú sabes que los albergues chiquitinos todos bueno tiran para adelante con las micro donaciones que hace gente como tú y como yo bueno pues con el coronavirus pues claro es que la gente tiene miedo o no tiene trabajo y tal y están así y se han juntado unas cuantas y me pusieron un mail de desesperación o sea en plan los perros llevan tres días que no comen ya no sabemos qué hacer bueno pues hice una campaña en redes en un día en un solo día se recaudó tres mil euros que para ellos es muchísimo muchísimo porque ya es mucho porque un saco de pienso es aire claro y sobre todo porque como se han juntado tantas han contactado con un mayorista que les vende cada saco de pienso a precio como de fábrica y entonces yo digo ves es que cuando veo esas cosas digo ostras es que sí que pinto algo aquí esas cosas es como que le dan muchas es que con pequeñas muestras mi vida claro digo podemos hacer mucho y a veces claro yo digo o sea que con esta cosa tan pequeña que yo hice que lo puse en redes y tal y le di un poco de bola y me lo han sacado en prensa porque han querido y de repente pues es que gracias a mí hoy hay unos cuantos perros que están comiendo y perros que estaban sin comer entonces esas cosas Anabel es como que le dan mucho sentido a mi vida a la vida aparte por supuesto de ser madre que eso para mí es lo fundamental y lo primero lo que me cambió pero ostras o sea el poder echar una mano se me pone un nudo muchas cosas es maravilloso mira y ahora yendo un poco al tema del confinamiento si tuvieras que elegir una reflexión que tú hayas hecho en todo este tiempo estos 31 días ¿con qué reflexión te quedarías así de puertas para adentro contigo misma? Uno no sabe lo que es la felicidad hasta que hace algo por alguien que no puede hacer nada por ti esa frase no es mía es de Javier y Iriondo pero a mí me ayuda mucho a tirar en estos momentos el tirar de solidaridad y de echar una mano y de llamar a quien sabes que está solo y de si tengo ver que hay gente que lo poco que tiene comparte claro que esto también saca la parte mala de las personas y yo lo estoy viendo después de tantos días pero saca una parte muy muy bonita no me refiero al show de los aplausos a cosas bonitas que yo he visto y llamadas que he tenido y tal que me han llegado y que la gente de repente dicen es verdad que cada uno por nuestro lado es que no vamos a ningún lado a ningún lado todos hilos de un mismo tapiz o tiramos de esto para arriba o nos hundimos ¿no? ¿y crees que hay un antes y un después de esta etapa que estábamos viviendo? yo creo que no ¿qué no? mira que la mayoría me dice que sí ¿eh? ¿crees que vamos a salir de esa etapa igual de egoístas de hipócritas y de todo? mira yo creo que hay tres fases una que es en la que estamos ahora es el sobrevivir ¿vale? que es a lo que estamos por eso tú estás ahí en Cerradina y yo aquí en Cerradina la fase dos es el bueno pues volver a pensar en la economía volver a incorporarnos al trabajo y tirar para arriba de todo lo que tenemos que hay muchas facturas que pagar y mucha gente que se está quedando en la calle y va a quedar el país muy tocado eso es y entonces ahí vendrá pues la unión y el corporativismo y hay que tirar y tal y luego viene la fase tres que es que se nos olvida y volveremos a ser las personinas pues egocéntricas y caprichosas que somos y egoístas porque lo somos por el hecho de ser personas somos imperfectos entonces yo creo que esto que nos cambiará un pedacín así de nuestra vida que es pues lo que dure el confinamiento y un poco más pero en cuanto nos incorporemos a la vida yo creo que todo va a seguir igual ¿y no crees que habrá gente que haya reflexionado y que tome otros caminos en su vida? que pueden ser caminos más solidarios más humanos pequeños cambios de ritmos también porque hemos estado muy acostumbrados a vivir en la prisa en la locura en no mirar al prójimo en pequeños cambios humanos ¿los ves o tampoco? los veo durante un tiempo en breve pero luego veo es decir yo creo yo no sé si es porque yo lo viví así pero para yo vivir en mí y para ver un cambio gordo que hubo o sea que hubo perdón yo tuve que sufrir un cataclismo en mi vida en mi salud en mi familia muy muy gordo que casi acaba conmigo y entonces sí que hice ahora lo veo claro y yo estaba además muy sola muy sola pero esto realmente que es una cosa tan tan sumamente pues bueno global y que a unos sí les afecta mucho y a otros pues están solamente preocupados de la COE y estos que hoy vi unas declaraciones que se me caen los palos del sombrajo digo si es que hay veces que somos como las cucarachas bueno peor por las cucarachas hablando del dinero y la patronal y tal entonces pues bueno yo creo que las personas que llevan dentro el germen de la espiritualidad y tal pues esto lo más seguro es que sí que se lo potencia y tal pero la mayoría de la gente que vivimos al día y rápido y tal yo creo que no va a haber un gran cambio ojalá que lo haya y sea para bien pero yo creo que esto esto quedará por suerte en el pasado 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 y se olvidará podremos hablar de ello en un futuro bueno y una de las preguntas súper interesantes ¿qué vas a hacer aunque ya algo me dejaste en mi mitlumbre esto al comienzo de la entrevista ¿qué vas a hacer el primer día que tú puedas pisar la calle y digas estamos medianamente libres hoy es mi día y salgo a hacer esto que no he podido hacer ¿qué va a ser lo primero que haga Beatriz Rico? pues tengo duda entre dos cosas o bien irme a una clase en el gimnasio con mis compañeros del gimnasio que los he hecho mucho de menos o al cine con mis palomitas y con mi refresco y con mi señor esposo que nos gusta mucho somos tan felices en el cine oye son unas apetencias muy humildes está muy bien ¿no? ay es que yo sí yo no sé hombre oye que luego te quiero decir que de repente nos vamos de vacaciones a Bali o a Tailandia y también me mola yo soy muy feliz también también pero yo llevo una vida muy muy normal o sea mi vida pues es estar aquí fin de semana tengo mi teatro entre semana voy a la compra voy al gimnasio si puedo voy al cine y poco más entonces yo soy tan sumamente casera que todo el mundo dice pero con lo casera que eres tú porque llevas tan malo del confinamiento porque hombre alguien que no paraba en casa ¿sabes? pero tú no es lo mismo hacerlo voluntariamente porque tú quieres quedar en casa algo ahí a quedarte claro y viendo cifras y poniendo las noticias y pasando miedo y miedo por tu familia y por tus seres queridos ¿no? pero sí yo creo el gimnasio al cine al cine pero es que fíjate que yo no te digo ir a una terraza no, no yo salgo del encierro para encerrarme otra vez pero no me da la gana la gente de mayoría me dicen que quieren ir a ver a sus amigos y tal y fiesta y alcohol y alegría y vengo para adelante y fuera todos pero tú quieres ir fuera yo el cine bueno y ahora dentro del programa de Portas para Adentro tenemos un especial donde hacemos recomendaciones y le pedimos a nuestros invitados invitadas que nos recomienden para esta época de confinamiento que es tan peculiar pues un libro por un lado una canción o un disco por otro y una película que les guste para recomendar a la gente que nos está viendo en estos momentos ¿qué escoges? ¿por dónde empezamos? por donde tú quieras un libro vale un libro el guardián entre el centeno de J.D. Salinger pedazo de libro pero eso es un clásico hombre pero es que yo soy muy clásicona para todo ya vas a ver para la peli también y luego también para la gente que lo esté pasando mal yo le recomiendo cualquiera de los libros de Santandreu el autor de ser feliz en Alaska y el arte de no amargarte la vida las gafas de la felicidad un poco de autoayuda es eso ¿no? sí pero es autoayuda pero muy de muy de tú a mí de mí no hay espiritualidad no hay cosas raras que la gente no entienda el tío se basa en que en que todos podemos ser felices y te lo demuestra solamente necesitamos un techo comida y agua no se necesita nada más es que ni siquiera salud y tú dices ¿cómo es posible? y tú lo lees y dices pues tiene razón pues es verdad ¿no? y a mí sus libros en momentos míos oscuros y tal me han ayudado muchísimo sobre todo porque no anda con florituras ni con nada no no él va al grano entonces para disfrutar y tal el guardián entre el centeno de la corta de Salinger y después para reflexionar Rafael Santandreu cualquiera de sus libros me parece que tiene cuatro, tres o cuatro son muy parecidos son todos maravillosos pues tomo nota aquí venga nos vamos ahora a una canción Yesterday de los Beatles va a ser algo de rock ¿no? Yesterday de los Beatles ay los Beatles pero es súper clásico es que ya lo sé si soy una carroza mira Anabel yo soy de las que dicen ya no se hace música como la de antes ya no se hace música yo ahí estoy un poco de acuerdo contigo yo soy muy ochentera sí me encanta la música de esa época porque me parece que era música muy intensa muy guay y se la curraba muchísimo es que ahora estamos un poco inundados por otras cosas mira este es el estudio en el que mi hijo hace trap o unas cosas clarísimas pero yo Anabel ahora yo te voy a hacer a ti esta pregunta esa música era la mejor y ya no se hace música como la de antes o fue la que marcó una época nuestra vida de adolescencia juventud de los primeros novios de los amores de sentimientos de tal y nos marcó tanto que nos es que no lo sé no lo sé claro porque curioso el día de mañana tu hijo diga que el trap era lo más de aquella y a lo mejor de aquella el trap pues lo ven como ahora una carrozada total pero es que no sé yo escucho a los Beatles o a los Rolling Stones o a o a CDC o a Tina Turner de la que hablaste es que tengo tengo todos sus discos además vinilos y tal y entonces digo pero bueno ya no se hace música fíjate yo fui a Londres hace unas semanas cuando estábamos libres solamente para un sábado para ver el musical de Tina Turner guay que tal no me digas porque seguro que fue una locura no se me ponen los dientes largos que ya me llegan la piel de gallina escúchame en cuanto te dejen de puertas para afuera vete si me queréis ir aparte me encantan los musicales yo adoro yo también soy loca de los musicales ay que maravilla que maravilla bueno y nada nos queda nos queda una peli una peli a ver a ver vale está muy bien que estemos todos viendo en Netflix las últimas cosas que salen que además están muy bien hechas y están súper guay y nos entretenemos mucho pero yo os recomiendo de corazón para que paséis un rato de verdad dulce y divertido y que no vais a olvidar en la vida la vida a ver los pocos que quedéis por ver con falda así a lo loco de Billy Wilder por favor pero bueno son todo clásicos de babear todos de babear pues nada todos los clásicos de Beatriz Rico me encanta fíjate que yo pensaba mira que tonterías pensaba eso que tenías gustos mucho más modernetes pero no me equivoqué yo ya tengo una edad hombre que luego oye que también escucho a los Foo Fighters y digo pues pues sí jolín pues es que me gustan pero luego escucho a ACDC Olet Zeppelin y digo no como esto no hay nada nada en el mundo es así es así y bien Beatriz es el maestro hemos llegado ya al final de la de la charla pero la verdad que ha sido un lujo y un placer hablar contigo porque de verdad que se pasa el tiempo volando porque es hablar entre colegas esto y le mandamos un beso a Carlos que nos ha juntado Carlos Galeano por supuesto Juan Carlos que es un amigo en común que tenemos y al cual yo creo que adoramos por igual verdad Beatriz es que es muy querible porque es muy bueno muy buena gente y aparte siempre que le llamas está y hoy en día ya no queda ese tipo de personas siempre él está siempre para lo bueno y para lo malo ya lo puedes conocer más por eso para lo malo porque la gente tiene que estar en lo malo en lo malo efectivamente como se dice un buen amigo es el que te pone verde a la cara y te defiende a la espalda a las espaldas claro a mí Carlos nunca me me puso verde a la cara creo que por suerte razones no tampoco pero eso es porque te llame mucho igual que a mí claro pero escucha eso que dices tú de oye estás bien ¿qué necesitas? eso ya no necesito nada era eso lo que justamente Carlos te queremos mucho muchas gracias por estar en nuestras vidas y por juntarnos y Beatriz yo también te quiero mucho a ti te estoy muy agradecida y todos los asturianos asturianas que nos están viendo seguramente que han disfrutado mucho de menos Anabel en teoría en teoría en junio tengo que estar allí rodando una película pero claro eso era el mes pasado ahora mismo yo no sé si en junio quizá con equipo reducido sí que nos dejen rodar pero en teoría 3, 4 y 5 de junio tengo que estar allí si es así espero que te pases por el rodaje por favor te vienes con Carlos y nos tomamos algo y nos damos dos besos es que es como un sueño ahora mismo es un sueño desde luego pero si no es junio no te preocupes que será agosto y si no será septiembre pero saldremos y estaremos bien así que te mando un beso muy grande de Asturias para Madrid puxa Asturias y puxa Beatriz muchísimas gracias gracias por esta charla que ha sido bálsamo muchísimas gracias bueno aunque es poco negativa pero muy muy realista y muy del corazón pero muy tú que es lo importante de puertes para adentro siempre un abrazo que os cuidéis mucho un besito chao guapísima gracias por encima del aro de mi pandero como veo lo malo veo lo bueno chau chau